Empieza señoras y señores el épico torneo de apertura del Yu-Gi-Wall 2 Así es amigos míos, el gran torneo que disputo una vez al año en mi canal finalmente empieza Y este es el primero de los duelos, el duelo de apertura entre Dukas, que es este chico que se llama con un montón de puntitos Contra Johan Andersen, el ganador del Yu-Gi-Wall anterior Ellos dos serán los que inicien este fantástico match que dará comienzo a todos los demás duelos del inminente torneo ¿Por qué ellos los escogidos? Bueno, realicé un torneo en Discord en el que todos los duelistas que estuvieran en mi servidor de Discord podían participar Y Dukas fue el ganador de ese torneo, lo que le permitió estar en este Y Johan fue escogido como forma de ver cuánto habían crecido los duelos este año Veréis, Johan está utilizando el deck que utilizó el torneo anterior Creo que es exactamente el mismo deck Y está de la misma forma con la misma bandis y todo normal Así que vamos a ver qué tanto ha evolucionado el Yu-Gi-Oh de este año Vamos a ver si un deck moderno puede vencer a los dinosaurios de aquella época Y bueno, de momento como podemos ver Johan no ha tenido un comienzo muy espectacular Pero bueno, con una buena mano este ya podría ser un duelo para Dukas Ya lo veremos, como por el momento ya comenzamos con el combo de los Magical Beast Que básicamente se utiliza para tener rapidito a esta cosa en el campo Y mira, si también tienes un Cronograph Sorcero en la mano ¡Bum! Más ayuda todavía Madre mía, Willy Madre mía, Dukas Que ha tenido una mano bastante, bastante potente Me parece que el pobre Johan se va a ir a puta Bastante rápido Ya lo veremos, queridos amigos Ya lo veremos De momento Johan Madre mía, Johan está retando a su oponente y todo Increíble Increíble, señores Cómo se le ocurre encima desafiar a su contrincante Bueno Pues venga Vamos a ver Cómo va esto Por el momento Dukas continúa con su combo Ya tiene la suculenta Skiris en el campo ¡Bum! Como tenga el Ark en la mano Se va a hacer un combo bastante, bastante Interesante Bueno, necesitaría un Nodais diferente además del Ark Pero bueno, ya lo veremos Aunque por ahora no parece que Dukas esté haciendo los mejores combos del universo Ya veremos Hombre, tiene dos monstruos que ha invocado sin la necesidad de la Pendulum Salmon Así que probablemente ahora se venga un bonito Electrum al campo Al menos es lo que yo haría Aunque claro, también depende de qué cartas tenga la mano A lo mejor no tiene gran cosa para aprovechar la jugada ¡Lol! O a lo mejor se llama un suculento Glauap ¡Lolazo! Madre mía señores Madre mía Madre mía, cómo comienzan ya las estrategias A ver qué hace con ese Glauap ¡Lol! ¿Sólo lo he invocado para destruirlo? What the fuck Pobrecillo Eso me ha dado pena Eso me ha dado pena Hay que reconocerlo Pobre bichillo ¿Qué había hecho él para merecer esto? ¡Oh! Tenemos al Ark en la mano Perfecto Solo necesita cualquier otro Dice Y la victoria de Dukas estará prácticamente garantizada este turno Johan dice que hay una esperanza No sé a qué se refiere Tampoco es que yo haya Esté prestando atención al chat del duelo, la verdad Porque estoy comentando en live De hecho va a ser el único duelo De este torneo que comenta en live Todos los demás están ya grabados Así que Vamos a ver qué tal va la cosa De momento ya me están y haciendo preguntas A pesar de que he avisado que iba a comentar en live Y que no iba a poder responder ¡Qué simpática la gente! ¡Qué simpática! Bien, el bichillo ha vuelto Y manda al cementerio una Pendulum Hall Bueno No ha sido la mayor pérdida del mundo Hay que reconocerlo Vamos a ver Tiene un monstruito y un túnel Puede invocar al Electrum utilizando estos dos O puede llamar al Christron utilizando este y a cualquiera Hombre, no creo que... No creo que llame al Christron O sea, pues sí Lolazo Al Christron en un Deck Péndulo A ver a quién llama Interesante Venga, vamos a ver a quién decido invocar A ver qué túnel llama desde el Deck Oh Así que ese Muy interesante la jugada, Dukas Y mira, ya conocemos el resto de la mano de Dukas En la mano le queda Pendulumar Así que... Pues venga A ver qué más Tururururú Tururururú Turururú 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 Un segundo Voy a comprobar algo No, 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 no Yohan tiene una mano bastante pésima, pero si sobrevive a este turno, capaz que haga una buena remontada con sus dinosaurios. No lo sé, la verdad. Ya lo veremos. Yohan, espero el lotecao sufrirás. Madre mía, Yohan, qué confianza tiene. Así me gusta. Una confianza inquebrantable. Y ahí tenemos al Electrum. Oh, sí, amigos míos. El suculento Electrum. Y activa su gran efecto para mandarse cualquier péndulo del deck al deck extra. Oh, sí, amigos míos. Oh, sí. A ver a quién elige. ¿A quién elegirá? Así que a ese. Lol. Una decisión. Oh, claro. Ahora se lo añade la mano y activa el efecto para añadirse otra carta. Qué cabrón, Dukas. Anda que no sabe nada, chaval. Anda que no sabe nada. Y mira, de paso ya se destruye a este. Y tan perfecto. Se añade al Revolution a la mano. O al Cronograph. Bueno, pues nada, prefería al Cronograph. Y con el efecto del Ark, porque el monstruo destruido tenía Odais en el nombre, se invoca a otro Odais del deck. Madre mía, Willy. ¿Cómo va a sufrir Johan en este duelo? Y Galaxi le dice que se pasa. Madre mía. Ay, Dios. Uh, se ha invocado al nuevo. Odais Fantasma Dragon. Recién salido del suculento manga. Bueno, recién salido no, porque ya hace tiempo que ha salido. Así que... Uh, mira. Parece que esto no va a ser... O tal vez sí. ¿Cuántos bichos hay aquí, by the way? Cuatro. Y esta cosa ganaba mil por cada uno. Ah, no. Perdía mil por cada uno. ¿Vale? Pues vale. Venga, vamos a hacer el cuento de daño. Tres mil, cinco mil, seis mil quinientos. Ocho mil trescientos, amigos míos. Ocho mil trescientos. Johan, rey de Yugi World, vencido en el primer duelo de un suculento OTK. Oh, sí. Pero todavía falta el segundo duelo del match, amigos míos. Imagino que Johan querrá comenzar primero. Así que, a ver de lo que es capaz. Me pregunto si llevará si de deck o no. Después de todo, en el Yugi World anterior no había si de deck. Pero, en este, sí. No he idea, la verdad. Bueno. Johan, vencido en un one-tar-key. Vamos a tener que esperar. Lo voy a preguntar, de hecho. Venga. Johan, ¿has puesto si de deck en tu deck? A ver qué me contesta el señor. Bueno, yo mientras voy a revisar que todo vaya bien en mi Discord. Porque me preocupa mi Discord. Todo va bien. Todo en orden. Sí, ok. Willyrex ha subido un vídeo. Vegetta también. Muy bien. Perfecto. Oh, venga. No se puede poner si de pendejo. Ya lo sé, hostia. Ya lo sé. Pero era por si acaso. Madre mía. Qué educación tenemos por aquí. Los nombres están intercambiados siempre durante la fase del side deck. Es decir, que Johan es el que ha dicho eso. ¿Qué ha puesto Dukas? A ver. Ah, no. No ha puesto nada. Simplemente ha sido Johan. Galar, si no hables. Y este me llama pendejo y dice que no se puede poner si de. Pues ok. Pues parece que Dukas sí está modificando el suyo. Así que... Pup, 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 pup. Johan se va a ir un poquito a la puta. Tu, 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 tu. Vale, comienza el turno de Johan. Como haga lo que ha hecho en el anterior duelo, esto se va a terminar enseguida. Uh, así que pasamos al diagrama dragónico. Recuerdo que en el Yugi World anterior, Johan casi, casi, casi en todos sus condenados duelos siempre tenía esa dichosa carta en su mano. No sé cómo se las apañaba. Parece que finalmente ha regresado, amigos míos. El diagrama dragónico. Oh, sí. Se destruye al bebé que le permitirá invocar un dino desde el deck. Y además, se añade a su mano un monstruo true. A ver quién elige. Creo que utilizaba Johan el de tierra, si no me equivoco. Hombre, tiene sentido que sea el de tierra porque los dinosaurios son de tierra. Así es, Johan utiliza el de tierra. Estamos... Johan está utilizando el deck dino del año pasado con la banlist que existía el año pasado. Por eso es probable que veáis alguna carta que actualmente esté baneada. Todo forma parte de la estrategia, gente. Es para ver qué tanto ha evolucionado Yu-Gi-Oh! este año y si el deck meta del momento que ganó el Yu-Gi-Oh! en el anterior sigue siendo dominante en este año. Se me ha caído el lápiz táctil de la Nintendo DS. Ya lo he recogido. Así que todo eso era lo planeado. Vale, pues vamos a ver de qué más escapa Johan. Uh, así que se añadirá otro dino más. Bueno, bueno. Parece que esta vez Johan está teniendo una mano un poquito mejor que la anterior. Venga, a ver si por lo menos gana este duelo y nos vamos al tercero del match. Ahí estamos. El true de tierra hace su aparición. Tributará dos de tierra. Uh, sí. Pues ala, ahora va a poder revisar el deck extra de Diukas y mandar a la puta tres monstruos, si no me equivoco, ¿no? Sí. Esto tiene en el deck extra. Vale. Pues venga. Pobre Diukas. Ha expuesto al mundo entero su deck extra. A ver qué le rompe. Pipo, 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 pipi. Yo le jodiría los dos Electrum y... Y no sé qué más. El Tristron, por ejemplo. Ni puta idea. En fin, a ver qué elige Johan. ¿Por qué estoy viendo ese true? Vaya. Parece que Leo no sabe las normas que pusimos. En fin. Venga. Aquí van a ir los bichitos que destierre. A ver cuáles son. Yo apuesto por dos Electrum y... Si no sé, la verdad. Y un Tristron, ¿vale? Por decir algo. Porque es que me ha parecido ver que tenía dos Vortex. O sea, dos Odais Vortex Dragon. Así que aunque le destierre uno, le va a quedar el otro. Y lógicamente un Deck Pendulo hay que destruirle rápidamente el Electrum. LOL. No le ha jodido ni un Electrum. ¿Qué cojones? Bueno. Él es el rey de Yu-Gi-Word, no yo. Así que imagino que tendrá algún tipo de estrategia que escapa a mi comprensión. Eso sí, Johan. Igual deberíamos haber hecho esto en Master Rule E3. Porque a ti te va a joder un poquito la era Link en un Deck del año pasado en el que todo bien no existían los Links. Aunque claro, eso también hubiera permitido al bueno de Diukas realizar una todopoderosa Pendulum Salmon de cinco monstruos. Aunque claro, también es que Diukas lleva Links en su Deck. Cosa que Johan dudo mucho. Porque este tiene que ser exactamente el mismo Deck que utilizaba el año pasado. Bueno, Pendulum... O sea, Exil Shokan. Hola, Gia, querido amigo. ¿Cuánto tiempo hacía que no te veía? En presencia de ese bicho, cuando algún monstruo se ha invocado... Invocado... Sí, cuando algún bicho se ha invocado o alguna magia o trampa se active, la podrá mandar a la puta. Ah, simplemente desacoplando dos materiales Exil de esa cosa. Ah, qué lindo. Solo falta el Ultimate Dino y ya tendrá un buen combo. Mira, ahí lo tenemos. Y por cada monstruito desterrado, esta cosa gana mil puntos de ataque. No, no, por cada monstruo no. Por cada monstruo, Dinosaurio desterrado. Bueno, pues parece que esta vez Johan ha tenido una mano un poquito más interesante. Pero, ¿será capaz eso de detener a un deck péndulo de nueva generación sin Astrocraft? Ya veremos, ya veremos. Además, hay que otra carta que vete a saber qué puede ser. Y Orewakore de Tan Endo. Pues venga, le toca a Diukas. Le ha desterrado el Cristron, el Bitice y el Cefra. Pues muy bien. Yo habría ido a por los Electrum, pero bueno. No pasa nada. Tenemos que confiar en Johan. A ver qué puede hacer Diukas ante la imponente estrategia de su contrincante. Me imagino que lógicamente destruirá al Tyreno Infinity para poder voltear a todos los monstruitos de Diukas. Hombre, no sé cuál otro iba a destruir. Y sin monstruos Link. Exactamente. Porque no tienes monstruos Link. Crack. 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 ¡Oh, tía! Ese hijo de puta. Va a irse un Kaiju. La madre que lo parió. Bueno, pues con esto el bono de Johan se queda sin su carta del triunfo. ¡Uh! Un Cerberus. Como lo consigue invocar, Johan va a tener problemas. Yo que él activaba el efecto de Lagia ahora mismo. ¿Por qué? Porque si Diukas consigue invocar... ¡Oh! Bueno, si tienes un ciclo en cósmico también cuenta, claro. Es que si Diukas hubiera conseguido invocar al Master Cerberus, lo único que tenía que hacer era entrar en su Battle Phase, destruir a Lagia y ya está. Y podía seguir haciendo el resto de su combo sin ningún tipo de problema. Por eso le habría negado tan pronto a Lagia a Cerberus como hubiera podido. Aunque claro, si ya tan ricamente se lo destruyes con un Cosmic Cyclone no pasa nada. Bueno, pues Diukas solo tiene cuatro cartas en la mano y Johan todavía cuenta con Lagia en el campo. Así que se añade Mirage. Mmm, interesante elección. Supongo que ya debe tener a Ark en la mano. Y a lo mejor un Sky Ark también. Ni idea. Se pone la escala Odise Phantom Dragon. LOL. Bueno, ya veremos qué más hace. A ver quién se pone en la otra escala. Johan está con la amenaza de poder activarle el efecto de Lagia en cualquier momento. Así que el bueno de Diukas va a tener que esforzarse en este combo. Y bien, Diukas, ¿de qué eres capaz? Vamos, máquina, fiera figura. Ahí estamos. Activa la Duelista Alliance. Y se la niega inmediatamente. Vale, en la mano a Diukas le queda Odise Mirage, que era de escala 8. Así que únicamente le queda una sola carta que no conocemos. Hombre, no sé qué carta iba a permitir a Diukas salir de esta situación. Así que me parece que ha hecho Johan una buena elección. Vale, invoca Mirage. El efecto de este chiquillo le permitiría aumentar en 1200 el ataque de su Odise. Si no me equivoco, si un monstruo Odise... Cuando un ataque es de verdad, por fin de un monstruo va a creer que entre él es un monstruo oponente. Si tú tienes una carta Odise en tu zona de péndulo, puedes hacer que ese monstruo gane 1200. Ya, pero necesita otra carta Odise en su otra zona de péndulo y no tiene ninguna. Eso significa que Diukas no va a poder hacer nada con ese Mirage en el campo. ¿Qué le quedará en la mano para haber invocado al Mirage Dragon en vez de colocarlo en la zona de péndulo? ¡Oh! Así que era una carta mágica o trampa. Pensaba que podría ser Sky Art, pero no. Es una carta que ha seteado. Podría ser una Mirror Hodge, podría ser... Vete a saber lo que puede ser. Pues venga, es el turno de Johan. Tiene la posibilidad de ganar bastante, bastante cerca. A ver si lo consigue. La pena es que le han jodido al pobre... Al pobre Tyra, ¿no? Mira, está activando el efecto de la puta madre con el nombre de este tío. Miscelaneosaurus. Miscelaneosaurus. De verdad, ¿quién se inventó el nombre de esta cosa? O sea, el creador, el que puso el nombre a este dinosaurio, tuvo que quedarse bien contento ese día, ¿eh? Seguro que había estado perdiendo varias veces al Fortnite y se desahogó poniéndole ese condenado nombre al bichillo ese. Cállate, pero si en esa época no existía el Fortnite, cállate, coño. Solo quiero hacer un chiste. Activa el efecto de Mirror Hodge, que no recuerdo cuál es. Dejadme que lo lea, por favor. Durante el turno de porque el jugador... Mientras... Una carta de 70 de péndulo, puedes elegir un monstruo de este controles. Y la primera vez que se vaya a ir a la puta, no se va a la puta. Y solo puedes activar este efecto una vez por turno. Ok. Pero, aún así, el daño de batalla va a ser brutal, chaval. Por eso es que Dukas lo invocó en modo de ataque en vez de setearlo. Porque al invocarlo en modo de ataque, puede activar el efecto y protegerlo en batalla o por efectos de cartas una vez. De esa forma tenía doble defensa, aunque eso le costara algún punto de daño. Aunque seguramente Dukas no pensó que le fueran a invocar un puto Infinity con 6.000 puntos de ataque. ¡Uh! Mira. Pero si está aumentando el ataque del dino en 1.000, quiero decir. Pero si está negando el efecto del baby. ¡Qué buena! Pero, aún así... Ese suculente dinosaurio tiene un poder de 7.000 puntos de ataque, chaval. 7.000. Pues se dice poco. Battleface. Y Dukas ya no tiene ninguna amenaza seteada. Así que, esto ya se termina en este turno. Está atacando con el Kaiju. Yo, sinceramente, habría dejado el Kaiju para el final. Para joderle. Es en plan... ¡Oh! ¡Oh! Me has pasado este Kaiju. Me has dado este Kaiju. ¡A mí! ¡A mí! Muchas gracias. De verdad, lo aprecio mucho. ¡Oh! ¿Quieres que te lo devuelva? Vale. Pues te lo devuelvo en forma de hostia. Bien buena. Y así lo habría hecho. Mira. Por fin ataca con el Infinity. Madre mía. Willy. Madre mía. Que 5.800 puntos de daño se va a llevar. Madre mía. Madre mía. ¡Qué buen daño! Vamos. ¿Dónde está ahí el contador reduciendo? Ahí estamos. 5.800 menos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, amigo mío! 5.800 menos. ¡Tururú, turú! ¡Uh! Espera que alguien más me ha pedido la contraseña para acceder a esta sala. Le doy la contraseña inmediatamente. Ahí la tienes. ¡Crack! Comenzamos el tercer duelo del match. Y sí. Estamos haciendo una parte, como podéis ver. Básicamente porque... El otro tenía una cantidad de lactán inmensamente terrible que al final se ha ido a la puta el duelo. Así que, pues nada. Vamos a ver qué tal prosigue este gran combate. Espera. Vamos a poner la vista de Dukas. Básicamente porque lo estábamos viendo el torneo entero. No, mira, precisamente por eso vamos a tener ahora la de Johan. Venga, así tenemos ambas. Ahora. Pues venga, parece... Uy, el hipo. Parece que el todopoderoso Dukas inicia con su estrategia. Y... ¡Uh! Parece que su mano sigue siendo bastante interesante. No solo tiene ya al... Al... Al jacal en la mano, sino que se ha conseguido invocar al cronograph. Bastante, bastante bueno. ¡Oh, tía! Se ha invocado al cronograph de modo especial en vez de ponerlo en la zona de péndulo. Bueno, el fin es el mismo, utilizarlo para una penduram shokan, así que... Poco importa si está en la mano o en el campo, la verdad. Pipo, 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 popo. Mientras ellos hacen sus jugadas, yo estoy jugando el Inazuma Eleven 2, Tormenta de Fuego, mirando a mi equipo. ¡Qué, qué, qué! ¡Capturet! ¡Pon atento al duelo! Vale, vale, ya miro. ¡Uh! Se ha invocado de modo normal a lo de Synchron. Me pregunto si quiere invocar al Cristron. Si lo hace, se... Sí, mira, parece que sí. Ah, no, quería invocarse al Electrum. Vale. Hombre, no sé yo qué sentido hubiera tenido ahora invocarse al Cristron, la verdad. Pero mira, parece que ahora por lo menos conserva al suculento Jackal en el campo y al Electrum igualmente. Seguramente se querrá añadir al deck extra a Persona. Ya veremos si lo hace de verdad. Siento que voy a morir. Dijo el pobre Johan. ¡Qué sad subida! ¡Ay, hermano! ¡Qué sad subida! ¡Pipo, pipo, po! ¡Pipo, pipo, 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 po! Ahí estamos. Tal y como yo pensaba, se ha puesto al Persona. Era bastante evidente, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Sigamos disfrutando de un increíble duelo. Venga, continuamos. Una vez que ya tiene todo eso Dukas, vamos a ver de lo que es que pasa ahora. Aún le falta una carta en la zona de péndulo para poder realizar una pendura en Shokan. Pero está utilizando el Cerberus. Ah, claro. Para ahora poder activar el Efecto tan tranquilo de Electrum. Muy bien, muy bien. Pues venga. Se añade el Persona a la mano y roba una carta. Hombre, pues a no ser que tenga otra carta en la zona de péndulo. Me imagino que la otra carta que tenía en la mano, además de Persona, antes de robar, quiero decir. Era alguna carta de escala 8. Porque si no, no sé con qué va a hacer Penduram. Y no tenías ninguna. ¿En serio? ¿En serio? Madre mía, por acertar con el corazón de las cartas, dice que da asco. Madre mía, Willy, la madre que lo parió. Uh, mira. Una estupenda Pendulum Half. Y esa cosa ya tiene 6 contadores. La madre que lo parió. Con eso va a ser capaz de negarle algún efecto de monstruo. En fin. Espera, que lo voy a poner por chat y todo. Eso se llama corazón de las cartas. ¿Veis, chicos? Como si existe el corazón de las cartas. Ay. Y vosotros diciendo que no. De verdad. Qué poca confianza. En fin. Que esto sirva de elección, ¿eh? Espero que esto sirva de suculenta elección. El corazón de las cartas existe. Mira, tiene un suculento arca ahora. Pues, ala. Ha llegado la hora de la Pendulum Shokan. Invoca al Cronograph. Y al Ode Synchron. Vale. Podría ahora mismo realizar un Exit Shokan de Norito. Para negarle cualquier magia o trampa. O podría, con Ode Synchron, hacer una Synchron Shokan de nivel 8. Aunque no creo. Pues no sé qué pretende hacer. Hombre, el Yacal tiene 10 contadores. Sería bastante desperdicio mandarlos a la puta para hacer un Exit Shokan, ¿no? Uh, mira. Se está añadiendo Spiral Flame Strike. Sin embargo, el problema es que no puede añadirse más cartas. Ya que ha activado Pendulum Halt. Pero claro, puede perfectamente activar el efecto de Ark. Ahí estamos. Invoca a Disolver. E imagino que con Disolver realizará la Synchron Shokan de Vortex. Sí. Vamos a ver a qué carto utiliza el Persona de la Zona de Péndulo. ¿Vale? Pues ahí lo tenemos. Un Sucuriente Chacal para negar algún efecto de monstruo. Y Vortex que puede negar todo, básicamente. Y un Cronograph que está ahí por... Por estar, básicamente. En fin. Ya que... Hostia. Mira, lo mandó a la puta para invocar su Cefra a Metal Tron. Pues ok. Pues ok. Y con esto finaliza su turno. Pues venga. Ha llegado el momento de Johan Andersen. Veamos de lo que es capaz el rey de Yugi World. Definitivamente tiene un campo complicado que desmontar. Pero bueno. No se convirtió en rey por nada. A ver si demuestra su poderío y consigue de alguna forma salir de esta situación. Por el momento ya comenzamos con la terraformación. Por lo que se va a poder añadir Diagrama Dragónico. Y ahí están hablando del anterior duelo. El todopoderoso Dukas que no le gusta para nada reconocer derrotas. Bueno, que no le gusta para nada que se le nieguen victorias, mejor dicho. Uh, parece que Johan también tiene su mano interesante. Se activa Fossil D. Con lo que se añadirá un dinosaurio. Y también manda la puta ese. Ese efecto básicamente... Oh shit. Da igual. Vale. Con ese efecto básicamente Johan quería no solo mandarle al cementerio y utilizarlo ahí. Sino además proteger a sus dinosaurios de que sus efectos fueran negados cuando se activaran desde el campo. Ya eso lógicamente no va a tener ninguna utilidad. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Por lo menos Johan ya se ha deshecho de la carta boca abajo de su contrincante. Que era una bastante peligrosa también. Johan se añade ese dino tan bonito. Y me imagino que su estrategia es mandarlo a la puta con el Diagrama Dragónico. A no ser que Dukas le niegue ahora mismo eso. Parece que no. Vale, pues venga. Ahí empezamos. Todavía puede ser que Dukas active el efecto del Jackal inmediatamente para evitar el efecto del dinosaurio. De lo contrario, Johan tendrá un rico monstruito en el campo. Y además ha añadido al Dru de Tierra. A ver qué más hace. Parece que Dukas no tiene la intención de negarle esa invocación. Así que... Invocación especial, pues. No lo sabemos. Esto está tardando un poco. Vale, se ha invocado a otro bebé. Probablemente eso significa que Johan tiene el intención de activar el efecto del Dru de Tierra y destruir a dos monstruos de tipo Tierra. Oh, reemplazo el Diagrama Dragónico por otro. Interesante. Aunque esa cosa ya tiene 22 contadores. La madre que lo parió. Menos mal que el efecto de negar algún efecto de monstruo solo es una vez por turno. Porque Andalgi como si pudiera activarlo todas las veces que quiere... Vale, destruye al Dino y se añade el Dru de Fuego. Muy bien. Efecto del Dino Bebé. Parece que Dukas no quiere negárselo, así que... Ha llegado el momento de ver qué otro Dino invoca. Me parece que Dukas está reservando todos sus efectos para el momento final. Mira, se lo ha invocado. Otra vez de ese y efecto. Oh. Vale, Dukas finalmente entra en acción y con el Jackal le destruye al Dru de Tierra. Perdón, al Dru de Fuego. Aunque cuando el Dru de Tien de Fuegos destruido en teoría puede activar el efecto, ¿no? O parece que no. La madre que lo parió, Johan. Tenía las tres diagramas desde el principio. Joder. Y a Dukas todo debe le queda el efecto del Vortex. Y esa cosa ya tiene... Bueno, sí, 22 contadores. Lo de antes. Efecto del Diagrama. Pero ya no sé qué más va a poder hacer con eso. Vale, destruye al Dru de Tierra, perdón, y se añade a otro Dru de Fuego. Con el efecto del Dru de Tierra, ahora podrá invocarse el Dru de Fuego del Cementerio. A no ser que Dukas se lo impida. ¿Y bien, Dukas? ¿Lo debe tienes a Vortex? ¿Se lo puedes impedir? O se lo está pensando, o el Aja ataca, o algo así. En el momento todo parece tranquilo. Vale, se lo invoca. Tiene 3200. ¿Yo que Johan atacaría inmediatamente a Vortex? Bueno, no. No, porque aunque destruya a Vortex, ahí está Ark preparado para activar el efecto. Invocaría a Vortex de vuelta. Nada, Johan está jodidísimo. Buu, 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 está jodidísimo, tío. Le quedan dos cartas en la mano. Uno es el Dru de Fuego y el otro no sé cuál es. Si es que si tan solo no tuviera al Ark, este duelo estaría más complicado para Dukas. Oh, parece que no es Johan, lo va a hacer. Johan, ten en cuenta que tiene al Ark. Hombre, todavía puede ser que Johan se salve si tiene un ciclón cósmico en la mano. Si lo tiene, tan pronto como Ark active el efecto, le encadena el ciclón y ya está. Oh, mira, le quiere destruir al Jackal. Interesante. Bueno, es cierto. Al menos ahora mismo Dukas no tiene ningún monstruo que pueda derrotar al Dru de Fuego. Y además el Dru de Fuego no puede ser destruido en batalla una vez por turno. Así que ahora mismo podemos decir que tiene algo de defensa. Aunque vamos, que Dukas solamente tiene que atacar con Vortex al propio Dru de Fuego. Y cuando se destruya, pum, invoca al Vortex de vuelta del cementerio. Con el efecto le añade el Dru a la mano y ataca tranquilamente al Mistel a Neosaurus. En serio, vaya nombre más raro. Ya te digo. Bueno, espero que Johan tenga alguna carta seteada o algo para impedir esa estrategia. Porque si no, está jodidísimo. LOL. LOL. Se ha invocado de modo normal al Dru de Fuego. ¿What? ¿Qué coño he hecho? ¿Todo habrá sido para poder activar el efecto del Mistel a Saurio? No, no lo ha activado. LOL. Bueno, pues termina el turno. Vamos a ver de lo que es capaz Dukas. LOL. ¿Otra vez has robado la carta del triunfo? Joder, esto me recuerda a mi duelo contra Johan el año pasado. Que también conseguí la carta que quería. Joder, Phantom Dragon. Gracias a eso, el Vortex ganará más poder. Pero eso no importa. De hecho, si Dukas hace eso, va a estar un poquito jodido. Veréis, el objetivo de Dukas es básicamente atacar y ganar 1.200 puntos gracias al Vortex. O sea, y que el Vortex gane 1.200 puntos de ataque. De ese modo, ganará 3.700 y superará los 3.200. Pero, el diagrama impedirá que este bicho se ha destruido en batalla. Y además, si Dukas activa el efecto, el Vortex no será destruido en batalla. Y no podrá invocarlo de nuevo con el Ark. Es decir, que si Dukas... Vale, dale como pensaba yo. Dukas no iba a cometer ese error. Efecto del Ark. Se invocará el Vortex del Cementerio. Y además activa el efecto del Cefra, que no sé cuál es. Fue destruido en batalla. Añade un monstruo del Cementerio. Un monstruo de Péndulo de Gestra a la mano. Lol, madre mía, qué buena. Vale, pues dale como pensábamos. Ahí está. Y ahora, el efecto del Vortex. ¿Se activará o no se activará? Parece que no. No lo ha activado. Claro, es que ha perdido el timing. Esto se... Esto aquí pone cuando, no, sí. Eso significa que no puede activarlo así. Vale. El fantasma... El fantasma... O sea, el Phantom le da poder, pero eso no importa. Porque ese True va a resistir otro turno. Aunque bueno, por lo menos así Dukas va a invocar al Disolver. Muy bien. Pero lo siento. El diagrama va a proteger a ese True de ser destruido en batalla. Y tú ya no tienes ningún otro monstruo que pueda vencer a True. Así que a ver qué haces, hermano. Efecto del Disolver. ¿Tendrá otro Vortex en el deck extra? Miramos su deck extra en el primer duelo. O en el segundo, creo que fue. Pero ya no me acuerdo. A ver a quién llama. A ese. Hostia. Pues hala. El True se va a ir un poquito a la puta. Y le va a infligir una cantidad de daño descomunal. Madre mía, Willy. Efecto del True de fuego. Se lo puede negar con Vortex. Y se lo niega. Era evidente. No es como si Johan pudiera activar algo más en este turno. Vale, chicos. Pues me parece que Johan está bastante jodido. Mucho corazón de las cartas debe tener para salvarse. Venga. Este puede ser el destinidoro, amigos míos. ¿Conseguirá Johan sobrevivir? ¿Ganará este duelo? ¿Remontará este terrible resultado? No lo sabemos, amigos míos. A ver qué puede hacer Johan. Todavía tiene a este chico en el cementerio. El problema... Bueno, el Jackal no tiene contadores, afortunadamente, para Johan. Pero aún tiene a Vortex. Así que como Johan se precipite mucho, su estrategia es que se puede ir a la puta rápidamente. Si pudiera deshacerse del Vortex de alguna manera o tenderle algún tipo de trampa para obligarle a malgastar el efecto del Vortex... Mira, de momento activa el efecto del Diagrama Dragónico. A ver qué destruye. Una terraformación. Madre mía, pero qué bonita carta muerta que tenía en mano. A ver qué se añade. Hombre, ningún true le va a servir ahora, la verdad. Porque no tiene nada para invocarlo. Así que es una carta muerta. Por lo que solo le queda la carta que le queda en la mano y el Mistelasaurios del cementerio. ¿Se llamaba así? ¿Mistelasaurios? Mistelaneosaurus. Bueno, ya me voy acercando. Tal y como pensaba, lo activa. Pero por supuesto, Diokas se lo impedirá. ¿Cuántos ha desterrado? Dos. Vale. Igual te has precipitado un poco, eh, Diokas. Solamente con dos iba a invocar a uno de esos bebés. Esos no eran una amenaza para ti. Igual tendrías que haberte esperado a que el true de fuego hiciera su efecto. Ahora puede ser que Johan te invoque... No. Todavía tenía a Johan la esperanza de invocar al Dino que se puede añadir al Tairano. Y con el Tairano... Bueno, da igual. De todos modos, no tenía nada en el cementerio. En fin. Pues sí, eso parece, amigos míos. Madre mía. Y Johan y Diokas se ponen en plan todo loco. Madre mía, Willy. Y además Pendurum Shokan para celebrarlo. Se invoca el Cronograph. Y venga, otro del de Textra. Vamos, claro que sí. Ejército de bichos. ¿Pero qué? ¿Como uso Doise o Doise Pendurum Dragon? ¿Como uso Dimes? Sí. Solo hay una forma de acabar con esto. ¿Vas a invocar al Odise Pendulum Dragon original? Mira, Heavy Metal Foose. Otras. Pues parece que se lo va a hacer, ¿eh? Se pondrá en el... Se añadirá el de Textra. Ah, no. No ha activado ese efecto. Persona. Roba una carta. Y con el Ark invocará a un Odise. Ya veo. Así es que así vas a invocar al Odise Pendulum Dragon original, ¿eh? Ahí está. Bueno, chicos. Pues qué os parece si lo gritamos todos juntos. Venga. Primer ataque. El nombre del ataque se llama... Spiral Flame Strike. Vamos, chicos. Todos juntos. Spiral Flame Strike. Y si el daño se duplicara, sería Reaction Burst. Y con esto, queridos amigos, finaliza el duelo de apertura. Rasen Strike Burst. Sí, bueno, así se llama en japonés. Parece que Dukas ha querido decir el nombre original. ¡RASEN STRIKE BURST! ¡Oh, yeah! Y con esto, queridos amigos, finaliza el duelo de apertura y da inicio el Yu-Gi-Wall 2. Dukas es uno de los participantes. Y como veis, y como habéis visto, tiene un gran poder. ¿Será él quien gane? ¿Será Johan quien gane este año también y defienda su título? Ya lo veremos, amigos míos. Porque con esto, quiero daros a todos la bienvenida a Yu-Gi-Wall 2.